Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio de nuestra exposición fotográfica Miradas a Vizcaína, Miradas Contemporáneas a Vizcaínas, Arquitectura y Cotidianidad. Yo soy Tania Ochoa del área del museo y es un gusto saludarles el día de hoy. Hoy tenemos invitados de lujo, fotógrafos y que vamos a platicar sobre el proceso y parte de la exposición. Así que bienvenido Juan Manuel Chasarí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Jorge. Los nervios. Bienvenidas, Sandra Morán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Guedani, ¿cómo estás? Pues no sé si Genadí ya esté por ahí. Espero que sí. O si no, pues que no tarde. Ah, bueno. Sí. Bueno, si no ahorita. Ah, ya, ya saludo. Hola, Gen. Hola, Gen. Bueno, le traigo una presentación. Bueno, en primera instancia también agradecerle su presencia, que estamos aquí reunidos para platicar sobre su trabajo y también agradecer a toda la comunidad del museo que nos está viendo y también invitarlos a, si tienen alguna pregunta o algún comentario hacia los fotógrafos, que no duden en externarla y aquí las leeremos para compartirlas. Y traigo una presentación que quiero compartir para hablar un poco sobre la exposición y también invitar a la gente que, si no ha venido acá al colegio, que pues cuando pueda, pues venga aquí a la fachada para ver cada una de las fotografías, algunas de las que hoy vamos a hablar y también pues hablar un poco de este proceso. Así que me voy a, bueno, voy a compartir pantalla. Ay. Sí, ya se ve, ¿verdad? Sí. Ay, pero creo que no se ve completo. Déjenme ver. Ya. Listo. Bueno, aquí presentando lo del conversatorio. Bueno, quiero platicarles un poco sobre la exposición de cómo surge. La exposición forma parte de Fotoseptiembre y, bueno, es la tercera vez que Vizcaínas, que el colegio participa en una convocatoria de este tipo. La primera vez fue en el 2017 con la exposición Recuerdo de nuestro colegio. Bueno, esta fue montada en el vestíbulo y la segunda fue en el 2019 y ya con el nombre también de Fotoméxico. Y esta fue la primera vez que se colocó en la fachada del colegio. Aunque en esta ocasión solo fue en la cara de Vizcaínas. Y en esta edición vamos a ver qué se van a mostrar o se están mostrando las fotografías en las cuatro caras del colegio. Entonces, bueno, si alguien nos está viendo y no conoce el colegio, pues véngase a dar una vuelta y van a ver que pueden recorrer las cuatro caras del colegio de todo lo que abarca. Entonces, bueno, también anunciar en ese sentido que se pueden ver las memorias de las otras ediciones en internet. Así sí lo buscan como Fotorred México 2017 y 2019. Ahí va a salir este texto, ¿no? De la exposición que tuvo Vizcaínas en esas dos ediciones. Y, bueno, en esta edición 2022 ya están en imprenta. Ya nos dijeron que pronto nos van a enviar la edición, pero también esperamos compartírselas en redes sociales cuando llegue el momento para que puedan echar un ojo de todas estas exposiciones que forman parte del Festival Internacional de Fotografía de México 2022. Así que, bueno, ahí está la invitación. Y, bueno, como parte de esta exposición que este año habla sobre territorio, desde el museo pensamos cómo plantearnos el territorio, ¿no? Como los espacios, cómo proyectar desde la fotografía o desde un corpus fotográfico un tema de esa índole. Entonces, viendo también como la perspectiva de las otras exposiciones, dando cuenta que las otras se dedicaron también como a fotografías de archivo, que como ustedes saben, nuestro archivo histórico cuenta con el título de Memoria del Mundo por la UNESCO. Entonces, bueno, tenemos un amplio archivo para cualquier curioso o curiosa historiador del arte o historiador de la educación de las mujeres en México que quiera darse un claveo también a la fotografía para ver todo lo que cuenta este acervo, ¿no? Entonces, bueno, pensando en eso, dijimos, tenemos fotos del siglo XIX, del siglo XX, pero ¿qué pasa con el presente, no? O sea, ¿cómo registramos el presente o dónde está el presente? Entonces, a partir de ahí surgió como esta idea de hacer una exposición, una convocatoria para que se reunieran las miradas tanto de los estudiantes como de los profesores, de los trabajadores y de las madres y padres de familia. O sea, como parte de la comunidad Vizcaínas, una convocatoria a nivel interno que reflejaran eso, ¿no? Como parte del territorio del colegio. Entonces, bueno, lanzamos la convocatoria en julio de este año, en junio de este año, y duró alrededor de un mes, abierta para que, pues, esta comunidad enviara fotografías sobre cómo vive el espacio, cómo lo interpreta, sus lugares favoritos, y ahorita es lo que nuestros invitados nos van a hablar al respecto sobre su experiencia. En general recibimos, tuvimos una muy buena respuesta por parte de la comunidad, recibimos 179 fotografías, y todas esas fotografías ya forman parte del acervo visual del colegio, ¿no? Para ya la posteridad y que es lo que les decía, ¿no? También hacer historia desde el presente y guardar todos esos registros. Entonces, ya cuando hicimos Liz y yo la curaduría, bueno, la maestra Lizeth Armenta y yo, que somos parte de la coordinación y de la curaduría de la exposición, llegamos como a un análisis de cada una de las imágenes, con ciertos parámetros como también los encuadres, aspectos así, el mensaje, y aspectos que también hablaron de la institución, como esa mirada que se buscaba, y ya en eso, en esa curaduría, se hizo como la separación de las participantes, ¿no? De esas 79 imágenes se encontraron 48, que estas son las que van a poder ver alrededor de las fachadas del colegio, y bueno, de primaria hubo tres estudiantes, dos profesores, tres madres de familia, de nivel secundaria hubo 24 estudiantes, una profesora, de nivel preparatoria, el colectivo Medusa, que estuvo muy interesante eso, porque fueron dos profesores y nueve estudiantes que montaron en varias partes del colegio, sobre escenas, ¿no? Momentos así, y también con este sentido como muy teatral, y también muy artístico esa rena. Eso fue por parte de preparatoria, y por parte de trabajadores hubo tres participantes de distintas áreas del colegio, y también otros participantes, fue una colección particular y un archivo histórico. Entonces, bueno, vemos que sí hubo como una amplia respuesta de la comunidad, y se puede encontrar todas esas miradas y ese corpus. Bueno, aquí unas imágenes, ya como del montaje de la exposición, aquí también del área de mantenimiento y obras, como desde días antes estuvieron trabajando, ¿no? Para que también fuera eso posible, y bueno, estas imágenes me gustan, porque es como, luego eso que existe detrás de una expo, y no sabemos, ¿no? Porque no lo vemos hasta que ya lo vives o luego te das cuenta de eso, y ves que es todo un trabajo en equipo. Entonces, bueno, ahí estuvieron montando, y ahí a la luz del día. Ah, bueno, y también aquí una foto sobre la inauguración, que fue justo hace unos cinco días, el jueves pasado, que se convocó a la comunidad para que fuera esta inauguración oficial, y también se les entregó unos libros y unos reconocimientos. Entonces, la ceremonia estuvo bonita. También aquí para invitar a que la versión está en PDF, está el QR en algunas partes del colegio, y lo pusimos incluso acá también en la puerta, por si ustedes así son con su celular, pueden escanearlo, pero también tenemos la versión URL para directo, ¿no? Desde la compu. Y eso, si por ejemplo estás en Excel, se puede descargar luego, luego también desde la compu puedes guardar el PDF. Tenemos dos versiones de PDFs, una es de todas las imágenes seleccionadas, porque estas son, bueno, les contaba que las que pusimos en la fachada fueron 48, pero de esas 179 todavía se hizo otra selección, y estas fueron 102. Entonces, esas 102 las pueden encontrar ahí en uno de los enlaces, y el segundo enlace es para cuando ustedes vengan de forma presencial a ver la exposición, pueden recorrerla e incluso verla en físico y verla en su celular, ¿no? Entonces, es como la invitación del recorrido que se hace. Y bueno, yo por último también hablar como un poco de la curaduría, qué criterio se eligió para seleccionar o, sí, ciertos parámetros de las fotografías, y fueron tres, prácticamente tres células temáticas. Una es la cotidianidad en un edificio del siglo XVIII, que son fotografías en las que, pues, están trabajadores, están alumnos, cómo viven su día a día, ¿no? Miradas a los Patios son un corpus también de fotografías de los distintos patios del colegio, que para quien no lo sabe, tenemos nueve patios diferentes. Entonces, no todos, es curioso que no todos se retrataron en las fotos, por ejemplo, Chocolatero estuvo ausente, pero los demás sí, ¿no? Entonces, y Telaraña, ah, Telaraña también apareció. Pero bueno, como también ese corpus de todos los patios que tenemos, ahí están retratados. Y por último, el de Encuadres, Marcos, Sombras y Luz, esas son de distintas fotografías, pero que vimos como esa vena artística o esa manera en la que se retrataron ciertos detalles del colegio, también nos pareció muy valioso y los incluimos ahí. Y bueno, aquí también una foto como para invitar a la gente que se anime a venir, así van a encontrar alrededor de las accesorias. Las accesorias tenemos, bueno, es que tendrían que venir a una visita del museo para hablar un poco más detallado sobre las accesorias, pero las fotografías fueron colocadas en los barandales de las accesorias, que son 60 accesorias en total. No son, no todas los barandales tienen una fotografía, la mayoría sí, pero bueno, ahí también es como para esa invitación, ¿no? A cualquier persona que vaya caminando, que contemple un poco de estas fotografías y también se dé cuenta que si no sabe qué es un colegio, el Colegio Vizcainas, pues vaya dando cuenta, ¿no? O que vaya echando un vistazo de qué hay adentro del edificio. Entonces también era como parte del objetivo poner la exposición en la fachada, esta cuestión como de las personas miradas ajenas, los que están afuera, pero también colectivizar la mirada, porque me parece muy importante hablar de ello, de no solo tomar la foto porque algo te gusta, sino un mensaje, ¿no? O compartir algo, compartir tu mirada al mundo. Y yo siempre he pensado que de las cosas más lindas de la vida es compartir. Entonces creo que también eso es bonito, algo bonito que tiene la expo. Y bueno, ya para dar la palabra y que justo nos platiquen los fotógrafos y fotógrafos participantes, me gustaría que en primera instancia Sandra, la profesora Sandra de secundaria, nos comentara un poco sobre su participación, sobre cómo fue el proceso en la iniciativa que tuvo con sus alumnos en su clase para llevar a cabo esta convocatoria y la respuesta y todo lo que nos quiera platicar al respecto. Y bueno, así en primera instancia para comenzar. Adelante, muchas gracias. Híjole, yo aviento mucho rollo. Muchas gracias. Bien, pues en el momento en el que nos percatamos de esta invitación para esta exposición que dijimos, bueno, es fotografía, pues nos pareció que era justo la oportunidad con los estudiantes de secundaria, pues una para que practicaran un poco esta parte de la mirada estética, la otra, pues teníamos un muy buen pretexto para la utilización de esos benditos celulares que tenemos todo el día, y por otro lado, pues esta parte como de apropiación y de relacionarse con el inmueble. Entonces, pues decidimos que la materia de apropiación, como este espacio, para que los chicos, pues pudieran darse esa oportunidad, ese tiempo, justo en el horario de, pues de la jornada, ¿no? Y pues tuvieran también, pues la facilidad de estar en diferentes puntos del colegio, pues ahora sí que supervisados, ¿no? Conmigo y pues con el permiso justamente de, pues de dirección, ¿no? De dirección de secundaria, porque bueno, pues era una actividad, pues de la materia, ¿no? Entonces, como que todo cuadraba. Todos los grupos están en la materia, entonces, pues todavía más, ¿no? Había como mucho más pretexto, porque teníamos todos los grupos de primero, segundo y tercero. Entonces, pues no había como manera de que ninguno quedara fuera, ¿no? Entonces, pues el proceso fue platicar con los chicos, comentarles cuál era la finalidad, el objetivo de la exposición, motivarlos, ¿no? Justamente, pues para que estuvieran, pues en esta, como en esta mirada estética, ¿no? De un lugar que finalmente es suyo. Sí hubo esta plática como un poco motivacional de decir, estamos aquí prácticamente todo el día, todos los días, prácticamente todos los días del año, ¿no? Es como nuestra segunda casa. Entonces, bueno, ¿cómo vives tú, ¿no? En el colegio, pues tu cotidianidad o en el día, ¿no? Durante el día, porque puede haber como muchas historias, ¿no? Entonces empezamos a platicar un poco acerca, pues sí, de los lugares que posiblemente nos gustaban más, donde nos sentíamos más cómodos también. También entre los chicos empezaron a surgir comentarios acerca de, pues los lugares que más les gustaba estar, ¿no? Durante la jornada escolar. También comentamos acerca de los lugares donde quizás les había pasado algo, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, hay justo un lugar donde te reúnes con los compas, ¿no? Entonces, este, o a lo mejor hay un lugar donde te gusta comer todos los días, o igual, ¿no? Ese lugar donde te gusta, pues, ir a jugar también, o a lo mejor el rinconcito donde te gusta platicar, ¿no? Con el mejor cuate o la mejor amiga, o ese lugar donde te caíste, te resbalaste, ¿no? Infinidad de cosas. Entonces, bueno, a partir de eso, fue que les pedí justamente que tomaran tema, ¿no? Y que vieran, que cambiaran un poco como esa perspectiva de, pues, de nada más venir a la escuela, ¿no? En ese sentido como de, pues, de venir a las materias, de venir a estudiar, de venir, ¿no? Y que lo vieran un poquito como, pues, como esa experiencia de vida, esas historias que también vamos construyendo con los amigos, con los profesores, ¿no? En los diferentes espacios del colegio, a través de todo el ciclo escolar. Y, bueno, las personas que ya llevaban bastante tiempo aquí en el colegio, pues, que han estado desde primaria, ¿no? Algunas que habían estado ya desde kinder, ¿no? Y que ahora estaban en secundaria, pues, que conocían muy bien, ¿no? Muy bien el colegio y que les han pasado, bueno, pues, varias cosas. Entonces, se partió un poco de eso, Y, bueno, también sirvió de pretexto, pues, para comentar temas que ya eran así como un poquito más académicos, ¿no? Como decir, bueno, a ver, vamos a tomar el celular, pues, también, ¿no? Como nuestra cámara, porque, pues, era lo que teníamos en ese momento, ¿no? Entonces, pues, vamos a darle un uso, el uso más correcto que podamos y vamos a tratar así como de explotarlo lo más que se pueda. Entonces, bueno, nos pusimos a ver justamente cosas de encuadre, ¿no? Temas como regla de tercios, ¿no? Entonces, y empezar a ver buenas luces, sombras, qué pasa con los colores, ¿no? Entonces, y que no solamente fuera como tomar el patio y ya, ¿no? Sacar la foto al patio y ya. Había cosas que eran muy obvias, ¿no? A lo mejor que a ellos se les hacían como muy evidentes. Pero también parte de los recorridos era buscar ciertos detalles que a lo mejor en el día a día no observamos, ¿no? No vemos. Como, bueno, la parte de las puertas, tal vez, ¿no? Que están talladas. Bueno, me dio mucho gusto, por ejemplo, que hubo gente que se fue a capilla, ¿no? Y que incluso dijo, bueno, es que ese es uno de los lugares que me gusta estar, ¿no? Eso fue así como muy lindo, ¿no? Entonces, las flores fue algo que creo que les llamó mucho la atención. Los árboles. Me decían, mis, es que los gatos, ¿no? Los gatos del colegio, ¿no? Que esos son así como que igual, ¿no? Les llamaban mucho la atención a los chicos. Y yo creo que también fue acercarlos un poquito más a ver como con más detalle y como con más detenimiento, pues, la parte de, pues, de la arquitectura, ¿no? Entonces, pues, ya, juntando todo eso, pues, se tomaron, ¿no? Justo las fotos ahí en secundaria. Ay, muchas gracias por compartir. Está muy bueno cómo nos cuentas el proceso y de motivarlos, ¿no? A retratar, pues, finalmente el espacio donde ellos se han desenvuelto, ¿no? Y, como dices, donde se desenvuelven. Y, además, ya con, creo que esto también es de alguna forma alimentar la mirada, ¿no? Porque estamos ya tan habituados como a siempre ver imágenes en todos lados que incluso también eso se ha discutido como a nivel tecnológico, filosófico también de qué tanto estamos así en el celular a veces viendo muchas imágenes, pero qué tanto nos queda de esa imagen, ¿no? Entonces, creo que también este tipo de ejercicios nutren mucho como reflexionar sobre qué estamos mirando o qué queremos que se retrate, también qué queremos que se retrate para la posteridad y valorar una foto, ¿no? Porque hoy en día, pues, a lo mejor podemos tomar muchas con nuestra memoria, pero qué tanto en realidad pensamos que hace unos 120 años costaba tomar una foto así, ¿no? O ni siquiera así vaya, pero, o sea, retratar una imagen. Entonces, no sé, me gustó mucho que nos contaras esa perspectiva. Muchas gracias por compartir. Sí, bueno, y también era como, pues, la parte importante de decirles, ¿no? Que esa foto que ellos tomarán, pues, se iba a quedar, ¿no? Se iba a quedar así como decíamos, pues, en el archivo y que si en algún momento, pues, ya cuando fueran más grandes, algún día decidían venir, ¿no? O incluso traer a los hijos, pues, tal vez podrían ver ahí en el archivo, pues, su foto, ¿no? Y decir, pues, eso pasó en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues, habría como mucho tema, ¿no? Con esa parte de la temporalidad y justo también como mencionas, ¿no? La importancia. Y a lo mejor como las fotografías ahora son más interesantes, No sé si se me trabó mi compu, pero... Sí, sí alcancé a escuchar que dijiste, ¿no? Que como las fotografías ahora son... Ah, ya, porque... Me quedé con la duda si se había trabado mi compu o el internet. ¿Sí? Ah, ya. Ah, qué bueno. Y sí, también por eso era lo que les comentaba que nos motivó a hacer la convocatoria, ¿no? Pensar como desde el presente fotografías que se quedan para la posteridad y que finalmente ya se van a quedar aquí, ¿no? De esa forma y es una forma de hacer historia desde el tiempo presente. Entonces, es muy cool eso. Crear memorias también. Y sobre todo que todos somos importantes porque todos hacemos historia, ¿no? Yo soy historiadora de formación y siempre... Igual también como que motivo con las personas que tengo contacto o así cuando las recibo en el museo de que finalmente el presidente, las grandes celebridades políticas no solo son las únicas que hacen historia, ¿no? Sino nosotros mismos o también los propios estudiantes o los profesores o los trabajadores de Vizcainas al estar en un colegio de tantos años de trayectoria pues también forman parte de esa historia. Entonces, es muy bonito que se visibilice. Y, bueno, ahora ya con todo este preámbulo vamos a... ¿Qué les parece si comparto pantalla? Para que Virginia nos cuente sobre su experiencia y también compartir su foto. A ver, déjenme compartir. Ahí me regreso un poco. Ah, listo. Ah, creo que... No sé si anda por aquí o... Ah, sí, ya lo vi. Ah, pues adelante si gustas compartirnos sobre tu fotografía, sobre tu experiencia. O si gustas escribirlo, también. Aquí te leemos. Como quieras compartirnos. Aquí estamos. Ah, dice que lo va a escribir. Sí, aquí te leemos. Bueno, si no, ahorita en lo que lo escribes yo voy a comentar de por qué nos gustó mucho tu fotografía. Me gustó mucho la perspectiva que tiene, ¿no? Como de profundidad hacia el corredor del patio... Bueno, uno de los corredores del patio central que ya da como hacia deportes y ahí en el fondo, ¿no? Como el vano de los baños. Me gustó mucho eso. Esa también como ausencia de gente. Porque luego yo siempre que paso por ese pasillo pues hay mucha gente, ¿no? O siempre hay movimiento. Siento que siempre es como una zona del colegio que hay mucho movimiento. Entonces, capturar esta imagen me vibró eso. Como un espacio ausente de gente pero con mucha energía y con mucha luz, ¿no? También me gustó mucho la luz. Y más o menos estaba pensando como cuando la vi por primera vez como a qué hora pudo haber sido tomada, ¿no? También por la forma de las sombras que dan hacia allá. Entonces, no sé si también nos quieras compartir eso. Pero me gustó mucho eso. El encuadre también y la manera en la que pues se muestra esta parte que eran las viviendas. Eran las viviendas y también en las visitas ya las hablamos de eso, ¿no? Como de que el colegio... Cómo se han transformado los espacios o los usos de los espacios en el colegio y que ahora son salones de clases pero antes eran viviendas, ¿no? Entonces también se ve como esta parte de la izquierda de lo que hoy en día es un salón de clase del área de secundaria y por ahí al fondo, por ejemplo, la campana, ¿no? Entonces también si contrastáramos una fotografía que sí las hay si he visto una que otra ya del siglo XIX o principios del XX vemos que sí hay diferencias. Entonces, si pusiéramos tu foto con otra foto en contraste pues justo es ahí donde vemos esos cambios y continuidades en los espacios. y a ver, déjenme ver si... Ah, bueno, creo que todavía está escribiendo. No sé, por ejemplo, si la profesora Sandra o Jorge nos compartían también qué sienten cuando ven esta fotografía. que les gustó y cosas así. Lo que decías, ¿no? Es complicado ver ese espacio sin gente. Siempre generalmente hay alguien por ahí. Aparte, ahí al final es un baño entonces es muy es muy común que siempre esté gente por ahí. Yo no sabía eso que dices ahorita que eso eran dormitorios. Bueno, el pensar que antes eso era de esa forma y ahora ya son un salón de clases y que te dé esa perspectiva de lo que pasaba antes y lo bonito que dices ahorita de si comparamos tu foto con la foto que está antes y vemos que lo que sucedía en ese momento y ahorita son supongo que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Ah, gracias por compartir. Ah, no sé si la profesora Sandra también quiere comentar Sí, a mí me parece también muy interesante esto que dices yo tampoco sabía que pues habían sido viviendas ahorita que lo mencionas es así como de ¿qué? ¿no? Entonces y pensar ¿no? que ahora son salones de clase pues sí definitivamente o sea es muy impresionante ¿no? Entonces sí efectivamente Genadí pudo captar yo creo que así como esos ese minuto de ausencia de gente ¿no? que es como muy extraño en el pasillo y bueno y no solo eso sino les comentaba yo que que aparte de apropiarse del inmueble o del colegio como pues como una segunda casa que también necesitábamos tener como esa mirada estética y en el caso del colegio era muy padre por toda la parte geométrica que presente entonces el hecho de que esté como los arquitos ¿no? y las y las columnas ¿no? y bueno la sombra que 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 me comentaba en algún momento Genadí que eso era lo que le había llamado mucho la atención como se pues se ve en el piso ¿no? porque justo estaba dando como la luz en ese momento pues fue ¿no? como que justo aprovechó como ese momento ¿no? entonces pues eso 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 está como muy padre y pues yo creo que sí yo creo que en algún momento deberían hacer esa esa comparación eso eso estaría muy padre sí sí porque bueno sobre lo que decía de las viviendas solo para cerrar como esa parte bueno ven que el colegio se fundó en 1767 y era como una cuestión para mujeres que el objetivo era de recogimiento y de formación entonces eran mujeres que de alguna forma pues aquí vivían aquí llevaban a cabo todas sus actividades y esa modalidad hubo modalidad externas e internas internas eran las que estaban aquí y externas eran las que ya tenían cierto horario ¿no? pero en el caso de las internas esa modalidad estuvo durante mucho mucho tiempo hasta el siglo XX pero bueno lo que sabemos desde el siglo XVIII es que el primer piso eran las viviendas y tal cual en lo que hoy en día son los salones con sus matices ahí llevaban a cabo pues su comida ahí rezaban ahí tenían pues sus prácticas de bordado ahí dormían y ya igual como conforme fue avanzando la historia ya se fue como organizar también ya los espacios ya hubo momentos a finales del siglo XIX que se sabe que ya las habitaciones para dormir eran esos dormitorios entonces ahí nada más solo dormían ¿no? entonces ya se fue como diversificando como esa parte de los espacios pero sí se dividían en grupos de 10 mujeres y la que tuviera mayor edad la que tuviera como mayor experiencia y así era como la líder del grupo que le llamaban la nanita entonces era como esa manera de organización como muy a grandes rasgos pero sí no es justo eso como ver esos encuentros y desencuentros también a partir del tiempo y bueno también Arturo Cepeda nos comenta que cito además de lo curioso de la pintura que hay en el muro de ese baño es como una continuación del pasillo sí totalmente porque bueno quien conoce esa pintura pues le da también como esa profundidad ¿no? como creo que hay una referencia así también en Harry Potter que está la pintura y ya se ve como que casi que la pasas y llegas a otro espacio está buenísimo también gracias por compartir Arturo y también a la profesora Sandra y también a Jorge voy a ver creo que no ha llegado el comentario de Gedani pero aquí lo seguimos esperando si quieren ahorita en lo que llega y que también nos comente eso ah y también bueno lo que nos comenta la profesora Sandra sobre las sombras lo que Gedani le contó está buenísimo porque sí es también lo que me llama mucho la atención lo que les decía sobre las sombras y creo que también le da cierta atmósfera como al edificio que finalmente es un edificio del siglo XVIII y poder capturarlo desde el presente y reinterpretarlo también con estos elementos del siglo XXI es como se conjuntan todos esos elementos y ya llegó el comentario a ver déjenme abrirlo por acá dice Gedani nos comenta pues sí yo soy una persona que toma muchas fotos de lugares en algunas ocasiones observo cómo podría sacar una buena captura de ese buen momento aproveché que se veía muy lindo el pasillo ya que al igual que ustedes no es muy común encontrar este lugar como en total tranquilidad esta actividad me ayuda mucho o me ayudó a disfrutar el momento ¿saben? me ayudó a poner atención a los pequeños detalles que normalmente no notamos por estar distraídos en esos momentos apreciando apreciando cómo se ve el lugar eso pues muchas gracias por compartir Gedani gracias por compartir esa mirada y ese disfrute que yo también la verdad a título personal yo también disfruto mucho tomar fotos hasta grado que mi familia me dice como ya no tomes foto de todo pero a veces digo quiero capturarlo porque siento que mi memoria lo puedo olvidar en algún momento y necesito sacar el celular entonces creo que hay que aprovechar eso como ver los pequeños detalles y si puede quedarse ahí para la posteridad pues está increíble y muchas gracias por compartir y por lo que nos comentas que te gustó mucho y motivarte sobre todo que no dejes la foto porque si ya a esta edad tienes como esta espina y esta inquietud pues es algo que incluso yo diría que es como un dono es como algo como esa luz que te ayuda o por lo menos a mí me gusta el arte me ayuda como a sobrellevar la vida entonces ya no dejes la foto si sientes que es lo tuyo tú continúa en eso para capturar y sobre todo compartir la mirada así como lo hiciste en esta expo e invitar a que todos vean la foto de Yedani que está en una de las fachadas del colegio muchas gracias por compartir y también estamos aquí al pendiente por si tienes otro comentario aquí lo leemos ahora vamos a pasar las fotografías de Jorge que también nos comente sobre su experiencia a ver aquí sobre su experiencia y sobre este proceso lo que lo motivó a capturar el colegio a participar en la convocatoria cabe destacar que Jorge envió muchas fotografías en muchas partes del colegio entonces se ve que fue como de varios días bueno ya nos dirá él también si fue como su proceso de varios días o todos los tomó en un día pero sí se ve que tuvo como esa onda de mapear todo el colegio así que adelante y muchas gracias gracias Tenia voy a aclarar algo antes de empezar no soy fotógrafo es todo meramente lo hago como aficionado y ahorita que mencionas la parte de si fueron varios días más bien fueron varios años solamente que algunas fotos pues se quedaron en algún teléfono porque también eso es otra cosa todas las tomo con teléfono realmente no sé usar una cámara todas las fotos fueron con un teléfono y en algún momento hay que también aclarar otro punto soy soy la la persona que brinda parte del soporte técnico en el colegio entonces estar por todos los espacios es mi día a día ¿no? corro de aquí para allá ahora veo para acá entonces es muy sencillo andar por ahí y de repente pues decirlo estar como de curioso ¿no? todas las fotos fueron así de ay aquí se ve padre se ve bonito y la tomo ahorita escuchaba un poquito a Sandra de que decía le decía a mis alumnos sobre el encuadre sobre la regla de los tercios iluminación y cosas así yo no entiendo de lo que me está hablando no sé a qué se refiere pero si se dan cuenta en realidad no es una foto profesional ¿no? me parece nada más una foto bonita y y esa sí fue como la como las capturé no no tengo ni siquiera estudio en eso ni nada simplemente es por hobby esta parte esa foto que estás mostrando de la del jardín no sé si la gente que que nos está viendo o que se imagina cómo es el colegio si sabrán que adentro del colegio hay un jardín ¿no? entonces toda toda la la gama de colores que hay ahí cómo se ve en las mañanas cuando está saliendo el sol son muchas cosas que que a lo mejor no todos vemos ¿no? o que algunos pues estamos ahí simplemente decimos ah pues amanece todos los días todos los días hace sol todos los días es lo mismo ¿no? no cambia en nada el jardín pero posiblemente en algún momento ojalá y no puede ser que el el jardín en en algún tiempo ya no exista ¿no? que se que se ocupe ese ese espacio para alguna otra cosa en no sé 100 200 años así como lo estamos viendo ahorita con lo que nos mencionabas de que de los espacios que antes eran donde dormían comían y ahorita pues eso ya no es ¿no? ahora es un salón de clases si esa foto también hay otra parte yo no sabía que estas fotos iban a quedar vamos a decirlo así para la eternidad me da me da gusto saber eso que en algún momento alguien más pueda pueda ver cómo era el el colegio desde la perspectiva de los que estamos aquí ahorita ¿no? que en algún momento lo vean y digan ah mira había un jardín y a lo mejor ya no está o o hay esa fuente ya no está o o hacer comentarios de de lo que estén viviendo en ese momento aquí lo único que que puedo comentar de la foto es que me gustó la la iluminación que se veía en ese momento incluso cuando la tomé dije no sé si se viene en que el fondo estuviera desenfocado o o no ¿no? pero nunca nunca traté de ver que había en el fondo sino me enfoqué en la en 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 los colores de de la flor ¿no? no no ni siquiera supe si se veía bien el fondo o si si estaba derecho o nada solamente la tomé así ya pero ya viendo la detenida mentalita que está expuesta ahí en el colegio si alcanzo a ver que se ve la que se ve parte de los juegos ¿no? donde donde toman su recreo los niños y ojalá que en algún momento alguien se cuestione eso ¿no? ¿qué es eso que está allá atrás? porque aparte te lo deja como a la imaginación ¿no? no no se ve claramente nosotros sabemos que está ahí pero no se ve claramente ¿no? ay gracias por compartir sí sí hubo un punto se ve como bueno ya quien conoce el espacio se ve como esa cajita ¿no? esa cajita de café ahí al fondo pero fuera de eso sí yo también tendría dudas porque justo esta está como tomada como del patio de acondicionamiento donde están las bugamilias ¿no? donde está la reja y que divide el jardín de ahí y da cuenta allá todo lo de enfrente y nos gustó mucho también por los colores las fotografías que enviaste hace rato lo hablábamos un poco sobre o estaban como muy coloridas o también unas en blanco y negro ¿no? y era como de ah ¿por qué esta elección como de blanco y negro? y porque eso también es de muy de autor ¿no? o sea también yo sí estoy como muy a favor si un autor tiene la decisión de ponerla en blanco y negro es por algo ¿no? porque así le gustó porque así le gusta su propia foto y creo que es esa también como la libertad ¿no? que tuvo como la convocatoria de que los autores fueran libres de elegir los tonos o las técnicas de las fotografías y yo por ejemplo yo creo que para ser fotógrafo no tienes que tener como una carrera o una formación como tal sino tan solo o sea que te nazca ¿no? o sea es algo como esta cuestión de retratar y pues luego se aprende mucho por la propia escuela de la vida o como de los encuadres o cosas así o sea tú dices que no has estudiado nada pero o algo así pero yo en tus fotos veo como otra cosa ¿no? o sea hasta la maestra Lisset estaba diciendo eso como de ay que que Jorge es fotógrafo ¿no? por todas las que enviaste entonces sí la maestra Sandra también va a comentar algo pero está muy cool tu perspectiva y eso se encuadres a ver profesora va sí yo justamente le comentaba a Jorge que ya en una ocasión había yo visto fotos anteriores suyas y de verdad yo le tengo mucho respeto porque como dice él no tiene a la mejor formación de nada pero entonces es todavía más increíble porque trae esa mirada estética pues ya la trae así como pues de fábrica ¿no? entonces la verdad es que sus fotos son muy bonitas son muy lindas ¿no? y hace cosas efectivamente ¿no? hace construcciones y hace composiciones que a lo mejor no de manera consciente pero pero ahí están ¿no? entonces ¿no? mi estimado Jorge pues muchas felicidades porque a mí a mí la verdad también es que me gustan mucho tus imágenes sí ya estábamos platicando Sandra y yo cuando le pregunté que se había mandado fotos ¿no? porque no las había visto porque sé que ella es la profesional no yo y sí me comentaba esa esa parte de no pues es que el encuadre que hiciste y yo me la quedaba viendo y movía la cabeza diciéndole que sí pero no tenía ni idea de lo que me estaba hablando digo nada más es como es aficionado y cuando me dijiste que habías visto otras fotos que había tomado también ahí como un pequeño paréntesis la maestra Jaquelina fue la que me dijo oye ¿por qué no mandas las fotos que me has prestado para la Gaceta de Vizcaínas? porque ella una vez me dijo oye ¿sabes qué es? que no estoy no me acuerdo si no estaba frente a su computadora o algo así y que necesitaba algunas fotos para ponerlas en la Gaceta dice yo una vez vi que tomaste unas y me las enseñaste y le digo sí si quiere si las quiere usar está bien se las mando y no pasa nada y las publicó en la Gaceta y supongo que ahí fue donde donde Sandra donde Sandra las vio y y y ella fue también una de las personas que me dijo es que este tomas buenas fotos y es tan bonito tu perspectiva y lo mismo que con Sandra yo nada más veía lo que me estaba diciendo y le movía la cabeza diciendo que sí yo diciendo que no pero no entendía ella fue la que me dijo pues manda las fotos a la convocatoria del museo no yo no sabía que había una convocatoria ciertamente por cierto también hay mandé mis fotos tarde se me pasó la fecha y las mandé tarde afortunadamente me las recibieron y y pues ya no seleccionaron seleccionaron algunas y y repito me da me da gusto que eso se quede se quede para la historia y y también yo otro como dato chistoso le mandé la foto a mi mamá soy Jorge Manuel Chazari Pérez me dijo que no tienes madre o que pasó en eso digo discúlpame mamá no no fue decisión mía pero ya este ya fue broma entre los dos ¿no? pero sí me da gusto que este que eso se quede para la historia y tanto decirlo así ¿no? el nombre de todos de todos nosotros y y la imagen como tal sí sí está está muy bueno y eso ¿no? también pienso que luego las bugamilias pueden ya cambiar no sé no sé si me quedé pensando si esas son de temporada o no pero bueno imagínense que luego no están entonces es eso ¿no? como de ahí había bugamilias en esa parte llegan de este color y ahora ya no están o ahora hay más ¿no? entonces también como esos esos cambios y continuidades incluso en la propia flora porque también el jardín bueno o sea ese espacio siempre ha existido también desde desde que se fundó el colegio la huerta ¿no? era la huerta así como más 100% ahora ya solo está como un pedacito pero también eso ¿no? cómo cómo sobrevivió todos estos más de 250 años ya 255 este espacio tan colorido y ahora también para que nos comentes hay la otra foto que traemos para este conversatorio que nos comentes ahora de este a comparación de la otra y era también lo que hablamos ¿no? como de tonos más ya más fríos bueno espacio más cerrado ya ya te nos contarás sí en la en la del jardín pues sí obviamente aparte de ver todos los los colores me llamaba la atención de hecho no salió la primera esa foto si me acuerdo perfectamente esta sí esta sí salió la primera pero la otra no la otra la de la bugambilia sí tuve que hacer varias varias tomas pero esta sí salió la primera y igual o sea fue de se ve bien la luz hacia hacia el patio principal y estaba como se puede ver estaba detrás de la reja que bueno a lo mejor algunos no se han dado cuenta que ahí hay una reja porque siempre está abierto o la mayoría de las veces yo la he visto cerrada como en el tiempo que llevo laborando en el colegio la he visto cerrada como tres o cuatro veces y esa ocasión fue una de ellas ¿no? entonces dije la voy a tomar detrás de la reja para que se vea que ahí existía eso ¿no? que estaba la reja y que y cómo se ve la perspectiva detrás de ella no sé no sé si en algún momento de la historia esa reja significaba algo pero pero así la quise la quise tomar y me parece que mandé de esa misma dos versiones ¿no? una que se ve creo en blanco y negro y esa que se ve como como salió también hay que aclarar esa parte de lacerito en el teléfono no prácticamente todo lo hace automático el teléfono le nada más voy jugando ahí como con el contraste y ese tipo de cosas pero esa fue la la toma original porque sí me acuerdo que mandé la otra que está no me acuerdo si en sepia o en blanco y negro y esa es la la historia de la foto lo mismo iba pasando por ahí vi la reja cerrada desde aquí bueno solamente una la otra sí estaba abierta dije la voy a tomar desde aquí y y creo que salió salió perfecto incluso hasta la luz que se refleja en en el en la reja no ahorita lo estoy lo estoy viendo ni siquiera cuando la tomé me di cuenta que que se reflejaba esa parte ay gracias por compartir ahora que mencionas eso sí luego es como no que tomas una foto y luego ya cuando la ves es cuando dices ay ya vi más detalles creo que también es como parte de la magia del instante o sea que que ahí la capturas y ya cuando te sientas y dices voy voy a ver si puedo editar algo o a verla bien justo encuentras esos detalles entonces creo que también por eso es como revisitar las imágenes siempre vamos a encontrar cosas diferentes oye te voy a preguntar más o menos no te acordarás como a qué hora tomaste esta foto igual porque me llama mucho la entrada de la luz en el edificio sí eso sí era en la mañana eran como como las 10 yo creo entre las 10 y el mediodía más o menos oh está increíble también puede preguntarle a la profesora Sandra y a Yenadi si gustaría comentar esta fotografía bueno no sé no sé si si Yen nos quiera escribir algo pero bueno en mi caso por ejemplo vuelvo a lo mismo ¿no? yo lo que veo son formas lo que veo son justamente como esta esta composición ¿no? a lo mejor como un poco compleja que realmente no es tan fácil sí sí efectivamente yo yo también le doy así 10 de 10 a nuestro querido Chasari ¿no? porque todo 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 pues todo 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 está muy padre ¿no? la forma en la que entra la luz justamente ¿no? y yo creo que yo creo que es más lo que comenta sobre la reja porque volvemos a esto mismo ¿no? que luego no nos damos cuenta de algunas cosas y sí efectivamente yo creo que a muchos se nos va que ahí hay una reja porque pues siempre está abierto ¿no? entonces pues luego no nos damos cuenta y y yo creo que es justamente estas estos estos chispazos que tiene que tiene Jorge para para acomodar las cosas ¿no? y y que se vea diferente y que sea una forma pues pues a lo mejor muy 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 construida ¿no? como de hacer las cosas que que le sale fluido fluido y se ve muy bien ¿no? esta 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 parte en la que juega ¿no? como estos estas líneas delgadas de la reja con las líneas gruesas por así decirlo de las columnas ¿no? y aparte al fondo el arco ¿no? y la cuadrícula bueno o sea es todo ¿no? es todo y y el y los colores ¿no? o sea los oscuros con lo con lo con lo con lo claro de afuera pues sí la verdad es que hace que la imagen sea muy linda ¿no? y te da como esa sensación como de travesura ¿sabes? como de niño escondido sí así así me sentí cuando la estaba tomando dije ojalá que nadie me vea que estoy aquí atrás de la reja con el teléfono así escondido porque me van a decir esto está loco o algo así buenísimo muchas gracias por compartir ya nadie comentó 10 de 10 ahora que la profesora todos coincidimos con esta incluso esta no sé o sea por igual como la época del año en la que estamos me evocó un poco a eso como a octubre como algo misterioso algo misterioso algo que que está ahí presente y pero también ausente de personas ¿no? porque creo que también igual con la de la foto de Jen como que tiene esa magia de ausencia de gente y también por eso dije como que lo hubiera sido por la luz igual yo también luego luego vi la luz y por la ausencia de gente o sea como de las dos fotos fue parte de las constantes que me llamaron la atención y esta en particular también impone mucho creo que pues la arquitectura del edificio ¿no? igual que en la foto de Jen tantos arcos y es como que oh que enigmático por ahí ves un poco como se asoma la fuente entonces creo que esta es como una foto que da una probadita a decir ven a Vizcaínas ven a visitarnos ven a conocer un edificio del siglo XVIII y no sé también es muy bonita imagen ahí en cuando cuando tomé varias también si la gente que que ve esto algún día nos visita incluso en la foto que tomaste donde los trabajadores están colgando las las fotos se ve que el colegio está chueco ¿no? se ve se ve parece que la foto está chueca pero en realidad es la el colegio que está así que se está un poquito hundido también mandé una de la capilla y no me acuerdo si le comentaba a Sandra o se lo decía a Jaquelina que me costó trabajo porque por software la máquina el teléfono me decía que la foto ya estaba derecha pero yo veía que estaba chueco ¿no? entonces dije no sé si el que está chueco soy yo el teléfono o el colegio y y lo trataba de ponerlo lo más derecho posible y no no nunca lo logré o sea yo veía la foto y decía sigue chueco ¿no? o sea no no doy que se vea que se vea totalmente centrada pero bueno esa fue una de las que mandé también me gustó esa foto y ah justo esa sí justo esa si te das cuenta bueno yo y mi y mi cerebro loco de decir no es que el pilar que se ve arriba a la izquierda justo en la esquina se ve más que el de la derecha y decía está chueco no no logro que quede totalmente centrado y y y la tomé varias varias veces pero esa bueno consideré que esa era la que se veía más derecha y dije bueno voy a mandar esa ah porque también tomaste a ver acá hay otra también de la de la capilla ahí ah sí pero del otro lado donde se ve el coro sí que está del otro lado a ver déjame otra vez voy a sí eso eso también creo que que comentas es como aspectos a los que te enfrentas ¿no? como fotógrafo fotógrafa en los espacios como que sí luego saca de onda que que se ve muy chuca pero como dices no es que tengamos como la mano chueca sino es el espacio también que 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 es así y también nos habla como una parte de del centro histórico ¿no? que estamos encima de de un lago y esta esta qué dificultades encontraste también lo mismo lo mismo siento que la tomé como muy tirado hacia la derecha yo yo no sé ustedes pero yo la veo chueca ya no lo había notado ay pero esto me gusta muy se ve preciosa esta foto la capilla se ve preciosa y sí y generalmente todo el mundo voltea bueno entra y ves de frente este la capilla el repablo todo y no te das cuenta de lo que hay en la parte de atrás ¿no? y ese día así con las luces encendidas que Mauro hizo favor de dejarlas así dije es otra es otra perspectiva que incluso he visto personas que cuando entran y no sé ceremonia o lo que sea que hay en el colegio salen y salen y como que no no se dan cuenta de lo que hay en la salida de la capilla ¿no? los cuadros que están ahí los arcos esa iluminación y que se ve la parte del coro alto y es interesante lo que dices sí creo que es buena esa mirada también ¿no? ya tú también como autor nos dices hacia dónde dirigirla y lo que te llamó la atención y sí porque luego pues entras y caen los cinco retablos ¿no? la mirada y el dorado el rojo entonces es como muy abrumador pero como dices todo de acá lo del coro bajo también es lindísimo y tenemos muchas pinturas ¿no? el propio azulejo también que data una parte de la época de su construcción también está increíble pues ya como para ir cerrando no sé si gustan agregar algo al respecto algún comentario invitar a la gente a que venga a visitar recuerden que la exposición está en la fachada ya lo dije varias veces es gratuita ustedes pueden tomarse el tiempo en un fin de semana entre semana cuando se sientan más cómodos y recorrer prácticamente toda la manzana del colegio va a ser una experiencia muy bonita y les digo si pueden descarguen el pdf y ahí también a la par pueden verlo pero les doy la palabra a ustedes también para que se despidan den un último comentario lo que ustedes gusten o saludos también lo que ustedes gusten si una una amiga me mandó fotos de que vino el domingo a ver la exposición y dice mira ya vine a ver tu foto es igual invitar a la gente que si tienen un tiempo si tengo bien entendido está hasta enero la exposición se queda hasta enero todavía hay un poquito de tiempo si vienen a hacer sus compras o lo que sea que vengan a hacer al centro si pueden pasar y y verlo y ver esa perspectiva que tratamos de dar todos sobre cómo vemos el colegio de nuestro día a día y que lo puedan apreciar estaría maravilloso también ya le quiero agradecer a los comentarios de las dos no está aquí la maestra Jaquelina pero a tú Tania que me decías están bonitas tus fotos yo decía es una foto yo la veo como una foto cualquiera y que me digan toda esa parte de iluminación encuadre este cosas que yo no veo es este me invita a seguirlo haciendo como aficionado que soy y ya les digo muchas gracias a Tania a Sandra y a y a la maestra Jaquelina que fueron las tres incluso también a Lisette que no está por aquí pero creo que también me decía incluso me me dijo que podía que si podía volver a tomar una foto que estaba en blanco y negro me dijo oye esa foto nos gustó y la vamos a utilizar pero está en blanco y negro y todas las fotos que escogimos están a color nos puedes mandar el original híjole es que esa es la original la tomé así así este originalmente y no la tengo y ya subí a ese espacio donde la había tomado y la volví a tomar pero era de color no sé si salió exactamente igual no sé si salió ahora mejor pero pero qué bueno que que todo eso se va a utilizar para algo y que se quede aquí en en la memoria del colegio muchas gracias por compartir la profesora Sandra y Jen que nos para cerrar un comentario saludos lo que gusta sí bueno pues igual lo mismo espero que haya mucha gente que se dé la oportunidad de venir porque en mi caso he recibido pues de conocidos de amigos ¿no? de personas que ubican el colegio Vizcaínas aquí en el centro pero no lo conocen tienen un poco como esa imagen pues de la arquitectura imponente ¿no? a lo mejor de repente por fuera lo ven así como un poco frío no lo conocen entonces pues para que se den cuenta de que en realidad hay mucha vida ¿no? adentro de la escuela son muchos los espacios muy bonitos ¿no? que tenemos y bueno pues un poco para que vean pues justamente todo lo que sucede ¿no? adentro del colegio para todos aquellos que tienen esa curiosidad entonces y que se den cuenta ¿no? pues de lo bonito que es que se den la oportunidad pues de venir más seguido por ejemplo a las noches de museo ¿no? y bueno y que compartan un poquito pues justo de la historia de la historia pues finalmente de nuestro país que vean que el colegio pues hace muchísimas más cosas ¿no? ojalá a partir de esta exposición entren mucho más a nuestras redes sociales ¿no? y bueno y poseen la oportunidad de visitarnos pues también ¿no? y agradecer de verdad muchísimo esta iniciativa de museo porque me parece que para los estudiantes fue fue muy 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 bonita la experiencia y bueno ojalá se repita ¿no? ojalá se repita y haya haya esta esta oportunidad pues para las generaciones que van llegando muchas gracias por sus comentarios también ya llegó uno de Jen y dice en verdad les recomiendo visitar Vizcainas hay muchas cosas interesantes ahí sí la verdad sí y y bueno yo luego que doy las visitas y ahora siempre veo como ese encanto de la gente de descubrir un espacio nuevo ¿no? o de decir yo ya había venido antes de la pandemia y ahora siento cosas diferentes entonces creo que es eso también en la forma en la que interpretamos el espacio y nos acoge o nos apropiamos de él ¿no? como ya comentaban ustedes hace rato entonces sí Vizcainas tiene muchos secretos creo que nosotros como trabajadores todavía nos faltan muchos más que descubrir o cada rincón o cosas así que a mí me asombran mucho que hay detrás de todo el colegio ¿no? desde la historia el propio recinto y demás creo que tiene mucho muy bello y de valorar ¿no? también como parte de la historia de México y del centro histórico y bueno también agradecerles muchas gracias por su participación y también felicitaciones felicitaciones y también fue muy grato recibir sus fotografías nosotros cuando recibimos también así las de Jorge y dijimos órale ya lo que decíamos ¿no? la mirada y todo eso y yo dije así se ve que se dio un mapeo y también las de la profesora Sandra cuando llegó con las carpetas y yo las fui descargando y dije órale o sea también yo me despertó mucha curiosidad en mí porque dije aquí hay todo un trabajo detrás ¿no? o sea de motivar a sus alumnos de no sé o sea también pensé en eso ¿no? por eso me emocionó mucho que convocaras desde tu clase y eso justo como compartir la mirada e invitar a a los más jóvenes a que se sumen a retratar su realidad ¿no? creo que eso es muy importante y compartirla cómo percibes el mundo y en qué manera puedes compartir esa visión a los demás y también por último quisiera agregar algunos agradecimientos de diseño gráfico nos ayudó Jan Guadalupe Ramos ella estuvo detrás de todo esto de los los PDFs también lo de la lo de la exposición estuvo ahí desde el diseño gráfico así que muchas gracias y también agradecer al licenciado Oscar Merch a la doctora Elena Sánchez Cortina y a María del Refugio Gutiérrez y también bueno al equipo de montaje y de conservación porque estuvieron ahí pues ya puse algunas fotitos desde días antes ahí talbacheando para que pudiéramos tener la exposición y como dice Jorge invitarlos a que vengan también vamos a tenerla hasta enero y bueno un tiempecito igual cuando se den el chance en cualquier momento del día pueden tener una luz buena para disfrutarla y bueno sin nada más que agregar muchas gracias de nuevo y esperamos verlos pronto también para comentar como un anuncio sobre lo que comentaban de las visitas por el momento ya no tenemos noches de museo pero tenemos vamos a tener una el miércoles que es como guiño guiño el último miércoles de este mes para que estén atentos a nuestras redes sociales vamos a hacer algo en el marco del día de muertos entonces si bien ya no es como seguido de cada mes o de la noche de museo hacemos eventualmente algún algún que otro miércoles entonces para invitarlos comentarles que después vamos a publicar para que vayan agendando con relación al día de muertos y a nuestra visita guiada mensual que es el 29 de octubre es la próxima que tenemos entonces bueno se parece que falta mucho pero pues se pasa el tiempo súper rápido entonces también para que si quieren darse la vuelta a la visita guiada mensual y también pueden ver la exposición fotográfica estaría increíble y bueno pues muchas gracias gracias